hola muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo más de backup plus y bueno yo soy Jonathan Jiménez Díaz trayéndoles un nuevo vídeo este que en esta ocasión les traigo cómo instalar un programa para descargar vídeos y mp3 de youtube si así como lo escuchas vamos a descargar música de youtube vamos a descargar alguna canción algún vídeo que te haya gustado y que lo quisieras tener en tu computador o en tu celular no sé en donde quieras bueno lo primero que vas a tener que hacer es dirigirte a la descripción irte al link de outfly saltarse los cinco esperarse los cinco segundos de publicidad vas a dar saltar publicidad te va a dirigir a una página de mega media park of for share y vas a descargar el programa en tu equipo y vas a ir a la carpeta raíz donde se ha guardado en este caso yo lo tengo aquí en el escritorio y empecemos con la instalación la instalación es bastante sencilla y el programa es gratuito vamos a dar clic derecho a ejecutar como administrador nos pedirá unos permisos vamos a dar que si se nos cargará está este este recuadro no está chocando el sistema y esto va a dar vamos a dar en siguiente vamos a aceptar vamos a desmarcar esta ventanilla vamos a dar skip 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 y se nos está extrayendo los archivos para la instalación bueno como vemos la instalación es bastante rápida no duró ni 30 segundos vamos a dar en launch song vamos a determinar y aquí ya tenemos el programa instalado así de fácil así de sencillo señoras y señores aquí podemos buscar cualquier canción que ustedes quieran descargar en este caso yo voy a escoger uno al azar no sé y vamos a poder buscar una canción que copi ven a mí así que bueno si ustedes quieren descargar cualquier canción de youtube solamente van a cualquier vídeo de youtube solamente van a tener que pues irse al vídeo del que quieran descargar en este caso yo voy a escoger uno al azar no sé este no sé voy a descargar uno de alexintec este vamos a copiar la dirección vamos a dar clic derecho o en su caso vamos a abrir el vídeo vamos a pausarlo y vamos a copiar esta dirección vamos a cerrar y vamos a dirigirnos a el programa vamos a borrar todo lo que tenemos aquí vamos a dar en control v recuerden no sirven las teclas de clic izquierdo y derecho solamente van a dar control v y van a dar un enter se nos abrirá este recuadro y aquí solamente van a elegir el formato en el que quieren descargar el archivo si lo quieren para 3 si lo quieren para hacer si lo quieren para celular les cogen el punto 3 gp ya sea en tamaño pequeño etcétera si lo quieren en flash o si lo quieren en formato avi o si lo quieren en mp3 es aguardable mp3 para guardarlo este para tenerlo como un mp3 una canción que es compatible con todos los equipos la descarga es así en rápidas en sí y como vamos ya está excediendo el audio de la del video lo está ya exportando ya lo está convirtiendo a mp3 como vemos ya casi nos está apareciendo el icono y bueno vamos a dar en cerrar ya podemos cerrar si no vamos a descargar otra cosa y como vemos ya se nos ha descargado la canción que nosotros escogimos y bueno hasta aquí este bonito video espero que les haya gustado si eres si es la primera vez que ves uno de estos videos te sugiero que te suscribas te ha gustado y te ha servido el video favor de darle un like una manita arriba recomendar el video pasado por lo largo con todos tus amigos que quieren descargar canciones y normalmente de youtube así que bueno este solamente te recuerdo que comentes acá en la parte de abajo si quieres algún video extra y con gusto vamos a hacerlo por ahí no te olvides de ver los demás videos hay una gran variedad de tutoriales de gameplays etcétera etcétera que se llama bueno es un canal de mi amigo efe ok yo me despido bye